Hola gente de Youtube, aquí Iván Gilberro, Austin Torren, no digo para el camino Hoy les vine a traer un nuevo episodio de Minecraft Y bueno, estoy muy, estoy bastante enojado con mi primo por haber mostrado mi cara en el video anterior Que él subió en el FIFA Ok, en este video quiero dar un grandísimo saludo a un usuario que se llama Presto PrestoPic, es uno de mis suscriptores Y muchísimas gracias por suscribirte a mi canal, amigos Seguiremos en contacto en mis videos Muchas gracias por el apoyo que me diste Sirvió de muso, un abrazo muy fuerte y pasen por su canal Su nombre es PrestoPic, así Presto con S y PicPac con K al final Eh, esperan un poquito Ah no, estaba bien Y bueno, hoy no tengo idea, la minoría de idea que puedo hacer hoy Ah, vamos a ir a... ¿Qué es esto? Mojan semillas Ok, voy a empezar a sacar esto que ya... Inserviblemente no me sirve Yo no sé por qué no puedo plantar si... Si tengo de todo, no sé por qué no crece Y bueno, debería de verse por qué no puedo Ok, acá lo que tengo que hacer la próxima vez es un poquito de ventilación... De cosa De luz, porque no se puede ver Y puede llegar a ver entrar un monstruo Acá siempre pasa eso Por eso vamos a agarrar un poquito de ventanas Vamos a buscar Acá no tengo Acá tampoco tengo Acá tampoco A ver, vamos a bajar No, literalmente chicos, no tenemos ventanas Vamos a ir a buscar Vamos a ver, pala Tampoco trajimos Bastante inteligente Ey, no hagas eso con la espada, sabana Bueno, les voy a seguir contando el tema Espero que no se haya visto mucho mi cara En el anterior video que Gasty10 subió Espero que no haya sido mucho Y si se ven que estaba en el suelo Y si se ven que estaba en el suelo Era porque me camuflé Porque ya me quería mostrar la cámara en la primera Yo después cuando dije eso Me enfocó y no tuve tiempo para reaccionar Y bueno, me firmó Y bueno, nos estuvo bien Bueno, algún día vamos a tener que ir a matar vacas Porque necesitamos vacas para hacer más cuero Necesitamos ir a un desierto A un desierto A un desierto necesitamos ir para agarrar más el cactus Para ponerlo al horno Y después matar muchos esqueletos para hacer polvo de hueso Y ahí hacemos verde lima Ya van a ver cómo No sé, en este video Ni en el siguiente Ni en el yo qué sé Porque es difícil conseguir eso Porque acá estamos muy en el bosque Encima Como si no fuera suficiente Estamos en una isla parece En una islota estamos Y tenemos que ir con canoa Y podemos perdernos Ya tú sabes Uh, tulipán Tulipán naranja No tengo palito No tampoco Ah, sí tengo A ver, vamos a ver No tengo madera No, no tengo Ok, con estas ventanas Ya estarían suficientes 18 ventanas Andan a sobrar Vamos a agarrar un poco de tulipanes Ey, rompete Eh Veamos Vamos a buscar Cosas importantes Eh Uy Bueno, por aquí ya no hay nada Vámonos nomás A nuestra casilla A nuestra casa Y ahí vamos A mi casita Vamos a acomodar un poquito La cámara Que es de hace mucho Y no la acomodamos Parece que está mal ubicada Ok, ahí está bien Vámonos a Vámonos a A mi casa Y vamos a A seguir con todo La construcción Y esas cosas Que faltan a hacer Vamos a poner A calentar El hierro Que agarré No sé si ustedes Lo vieron A ver Primero tengo que ver El No Acá tampoco Vamos a buscar Madera para usar Como combustible Porque ahora no tengo Nada para usar Como combustible Y necesito combustible Acá tampoco Y ahí está La mesa De Books Acá hay un tronquito No me va a servir De mucho Ah Bueno Vamos a sacar La arcilla De acá Acá vamos a poner El hierro El Sí, el hierro Está bien Acá creo que Tenía la madera Seis Uh, no es Gran cosa Pero es algo Vamos a usar Esta madera Para Para calentar El hierro Y después Cuando tenga más tiempo Vamos a calentar La arena Ah, que tenemos hierro También Tenemos más hierro De lo que pensé Que había Bueno Ahora vamos a craftear Vamos a craftear El Esto El El ladrillo Así se hacía Te juro que jamás Me hubiera dado cuenta Jamás me hubiera dado cuenta De cómo se crafteaba El ladrillo Ok, más imperfecto Pero bueno Tenemos siete más Gran cosa No es Pero es algo Tenemos Treinta y tres De ladrillo Es algo A ver Vamos a También hacer Vamos a Tener que hacer Un poquito Ay No Ay Vamos A ver Ay Rompete Bien Ahora que Ya están Los lingotes Hechos Acá ya tenemos Esto Seis más O sea que Tenemos Doce De 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 Cosas De hierro Y bueno Por el momento Voy a hacer Armaduras Vamos a hacernos Armaduras De hierro Chaleco Por el momento Tenemos un chaleco Chaleco De hierro Tenemos Chaleco De hierro Y vamos A hacer Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco No me Alcanza Entonces vamos A usar Esto en Materiales Importantes La Pala Vamos a La Pauda Pala Si tuviera Disculpen Disculpen Chicos Me ha llegado Una notificación Pero bueno No importa Llega cualquier cosa A los teléfonos A ver Hacha No, hacha Tengo Vamos a hacer pico Que no tengo Ah Bueno Necesito De Bastante H Necesito Bien Tenemos Perdón pico Me confundí De vuelta Ah Mira Esto Está Creciendo Más Rápido Que Antes Que Los Otros Veamos Vamos a A ver Cuanto nos Alcanza La madera Que teníamos Y mi madera Eh Será Ah Ahí está Mi madera Dos No creo Que disponga De suficiente Bueno Pero vamos a ver Hasta donde Aguantas Uy Ya se está Para terminar Mi madera Mi madera Combustible I believe A con Flam ¿Se acuerdan Nuestro ring De polvere Donde Morimos Por el Maldito Esqueleto Por todos Si se preguntan Que mierda Estoy haciendo No tengo idea Solo quiero ver Si encuentro Algún material Que vamos a cambiar De coso De pico Para A usarlo Como repuesto A ese Nunca se sabe Lo que se puede Encontrar Pero tampoco Tengo nada Pero Lo que voy a hacer Ahora hubiese Una pileta En construcción Vamos a poner Una piletilla En construcción Para que nuestra casa Quede bien cool Ok La pileta Estará en construcción Y la veremos Espero terminada En el próximo capítulo Ahora ya voy a ir Cortando Bueno chicos Gracias por ver el video Den like Y suscribanse Si les gustó También quiero que pasen A ver el canal De mi hermano menor Se llama Vocalicio2000azas Y también quiero que pasen A ver el canal De 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 Ay como era su nombre El nombre del canal Que ya me olvidé Eh Eh Bueno Ya me olvidé el nombre Pero lo mencioné En la primera parte Y bueno Muchas gracias por ver el video Y se despide Van Filmarro Tintorre de ustedes Chau chau